Buenos días, bienvenidos al CIMBESTAD Unidad Guadalajara. Les saluda el director de esta institución, Dr. Ramón Parra Michel. El CIMBESTAD Unidad Guadalajara es el acrónimo de Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Guadalajara. Esta institución fue creada en 1988 como una casa de diseño y a partir de 1995 se empezaron a ofrecer los posgrados, maestrías y doctorados en ciencias de la ingeniería eléctrica. Bienvenidos a su casa. A partir de 1995 se crea el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación y empezamos a ofrecer grados de maestría y doctorado en ciencias de la ingeniería eléctrica. A partir del 2004 ofrecemos educación continua. Tenemos producción de más de mil artículos en revistas y en congresos internacionales y nuestra población estudiantil es regularmente de 200 personas, 120 de doctorado y 80 de maestría. Hemos graduado a más de 1.100 personas tanto de maestría como de doctorado. Tenemos cinco áreas de intensificación. La primera de ellas es computación, la segunda control automático, la tercera es diseño electrónico, la cuarta es sistemas electrónicos de potencia y la quinta es telecomunicaciones. En estas áreas los profesores imparten cursos de posgrado, maestría y doctorado preparan recursos humanos y desarrollan proyectos para la industria local e internacional. Además contamos con proyectos de interespecialidades entre empresas que se alojan en Simvestad Guadalajara y la academia para lograr el desarrollo de productos de alta tecnología y de alto valor agregado. Además, el Centro de Tecnología de Semiconductores que fue fundado en 1988 da servicios a la industria electrónica nacional e internacional en las verticales de tarjetas de desarrollo de circuito impreso, diseños electrónicos, así como el diseño y la verificación de circuitos digitales. El instituto ha formado a otros centros de investigación en el estado y tiene varios reconocimientos como haber apoyado en el desarrollo de la primera computadora arriba de 100 MHz para la empresa IBM. Invito a los egresados de ingeniería y carreras afines a que nos visiten, que conozcan el Simvestad Guadalajara y que apliquen algunos de los programas de maestría y doctorado que tenemos. Pues bienvenidos a su casa, este es el Simvestad Unidad Guadalajara. Que tengan buen día.